Consultorio industrial, señoras y señores en nuestro WhatsApp, que es el 1168-611-143. ¡Hola! Gente linda, buenas tardes, ¿cómo va? Y acá. Soy Joel de Morón. Soy Joel. La consulta es, ¿alguna recomendación para cerámica de baño? O hasta dónde poner cerámica, si todo es el techo, o la mitad, qué pintura usar. Mirá. Sebastián. ¿Cómo va, Olaf? No, no, dale, dale. La verdad que acaba mucho en gusto también. Bien, en lo particular, para mí si es un baño más antiguo, la verdad que azulejarlo con 15-15 hasta el techo es medio absurdo. Ahí generalmente te manejas en un 80 y lo que sea. Ahora bien, si hoy tuviese que ser un baño, te diría, pondría un cerámico sin junta, los rectificados. ¿Te parece sin junta? No, que no se ve tanto la pastina. Claro. Si bien hay pastinas hoy en día del óleo que no se manchan tanto y se pueden limpiar. Pondría una que sea más fácil de limpiar, pero pondría rectificado en el piso seguro y tal vez en las paredes también. No está bien que se se llame rectificados. ¿Microcemento? Debería llamarse ratificado. No, rectificado porque está rectificado en los cantos. Ah, ok, está bien. No sé, los pones y casi no hay junta, no ves la junta. ¿Microcemento o qué opinás? ¿En baños están usando? No, un montón. Yo lo tengo en la cocina en este caso. La verdad que está buenísimo. Pero. Siempre hay un pero. Si no lo haces súper bien, se te va a empezar a rajar al poco tiempo. Hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Claro. ¿Cemento alizado? Estamos en el mismo lado. No, 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 no. No es lo mismo. El cemento alizado, por lo general, lo que vos llamás cemento alizado es microcemento. Ahí va. Porque el cemento alizado es todo el piso, si querés. Sí, va. Pero de vuelta, por lo general uno dice, ay, uno me quería cobrar tanta plata y lo conseguí por la mitad. Pues te están haciendo la mitad del laburo. No es fácil, hay que hacerlo, lleva una malla, una capa niveladora. Es un laburito que te quede bien. A mí me gusta mucho cómo queda, pero está súper bien hecho. O que no quede, como hijo Bilardo. Y en cuanto a pinturas, vayan a la casa de pinturería favorita y pidan pintura especial para el baño, que es una pintura por lo general es anti hongo y es mucho más fácil de limpiar. Ahora bien, ¿con eso voy a tener 40 años de pintura impecable en el baño? No, con nada vas a tener 40 años. Porque aparte menos en el baño, que el ambiente es muy hostil, mucho vapor de agua. Mucha humedad. Mucha, muchísimo humedad. Entonces esto lo que va a hacer es retardar un poco el envejecimiento o el manchado de la pintura. Hola. Sí, esta es la consulta para Pablo. Pablo, 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 tengo la puerta del baño que es corrediza y la quiero regular. ¿Cómo carajo hago para regularla? Las puertas corredizas. Para meterle una llave por arriba. ¿Cómo carajo la regulo? No son buenas las puertas corredizas, son malísimas. Y viste que hay una que le tocas con un botoncito y sale una cajita para... ¿Cómo carajo la regulo? No, son una mierda las puertas corredizas. ¿Por qué no? Odio las puertas corredizas. Hay que poner puertas de los bares, las de Western. En el baño, no. ¿En el baño? Las de Western, sí. No. Viste por abajo. ¿Cómo carajo la regulo? Pésima puerta corrediza. No, la puerta corrediza es una solución cuando no hay espacio. La porquería. ¿Cómo se regula? Bien. La llave por arriba. ¿Cómo carajo la regulo? La porquería. Las llavecitas son una... Primero hay que ver qué... Son de diario íntimo las llaves de las puertas corredizas. Eso es muy cierto. Bien, girá. Primero hay que ver qué tipo de bisagra y de correderas tenés y de rulemanes y demás, de carritos. Casi siempre, es un casi siempre, casi siempre no, muchas veces, Sí, en esto no existe el siempre. No existe. Pero existe el casi siempre. Eso me lo enseñaste vos. Sí, es verdad. No digas más. No quería que lo diga. Existe el grisáceo. Sí. De uno de los dos de la puerta arriba, podés desmontar una parte del marco y ahí vas a tener acceso a los carros de la puerta. Sí, no hay muchos problemas para una puerta. Sí. Sí, tenés que ver los marcos, los carros. Claro, ayudame, puerta. Dale, claro. La vida es finita y cortita. Yo quiero poner una puerta y olvidarme. Claro. No quiero que sea un problema la puerta. Pero vos estás al servicio de la puerta. Pero fíjate que vos tenés la puerta más sencilla del mundo y te hace ruido. Sí, pero tengo una corrediza que es peor. La corrediza, por eso digo las... Son una mierda las corredizas. Sí, sí, sí. La corrediza es una solución cuando no tenés puerta para que rebata, para que bata una puerta. Pero no. Bate que bate. Pero casi seguro puedas desmontar una parte de eso y regularlo y no es nada difícil regularlo. Generalmente es con una llave fija o con mucho cuidado con una pico de loro vas a poder hacerlo. ¿Es más maña que fuerza? Sí. Casi todo es más maña que fuerza. ¿Qué no? ¿Qué es más fuerza que maña? Y empujar un auto. La fuerza es aplicar el último recurso. Nada está hecho para que tengas que poner mucha fuerza. ¿El amor? Y con fuerza, ¿no? Vas a lastimar al otro o a la otra. Según. Porque a la otra persona le puede gustar la fuerza. Si hay consentimiento, crees que sí, pero lo normal no es... ¿Vos de 0 a 10 con cuánto te calificás haciendo el amor? ¿Qué día de la semana y a qué hora? Un promedio, un promedio. 7.30. Ah, bastante bien. Bien, bien arriba. Bien. Sí, pues me gustan los laburos bien hechos a mí. Claro. Qué autoestima, ¿no? Es como... No, no, soy un laburante, me creo un capo. Bueno. Vos sos medio vagoneta. Yo se echarle el tema. ¿Vagoneta? Se echarle el tema. El hijo de tu microcemento se raja. Se echarle el tema que sos medio... Pero el día que me agarrás inspirado... Está bien, pero es una lotería. Y sí, la vida es una lotería. Está bien, pero uno especula con que no sea una de cada cuatro. Y bueno... Estamos hablando de 25%. Bueno, está bien. Después las otras tres, vaca muerta. Bueno, pero es una cada cuatro. Ah, pero cuentan los ojitos mirando al techo, los brazos a los costados. Está bien. Y gritando, dale, se va... Pero a los pies los voy a buscar, los voy a buscar al colegio, los llevo, los traigo. Por eso siguen contigo. Bien. Hola. Insiste. Hola, buenas tardes, vuelta y media. Este es un mensaje para Pablito, para el consultor industrial. Sí, decime. El tema es así, Pablo, se me tapó la bacha de la cocina. Qué sexual. No sale el agua, no drena. Y me compré la cinta para pasarlo y destaparlo yo. Una sopapita de Kitty. Bueno, si me podés tirar algún tip o consejo, es un bárbaro. Perdón, perdón. Sí. Te está diciendo, venía a mi casa, hacerme todo. Vos te das cuenta de esto, ¿no? Te voy a contar algo de su padecimiento de los industriales. Oblap, oblap, oblap. Te está diciendo, ellas mueren a casar y vos sos la vida, ¿entendés? Claro. Ahora te voy a contar algo. Dale. Hemos sido usados a través de los siglos, las técnicas. Te bebotean un poco con arreglame esto, arreglame aquello. Yo les conté cuando una vez estuve toda una tarde arreglando una cortadora de cepet, pensando en que esa chica tenía algo que ver conmigo. Y cuando vuelvo al living, Pablo Rojas, sí, vos forro de mierda. No, vamos, es que no pasa nada. Se estaba atrasado, dije. Bueno, vos hiciste todo el laburo. Pero yo estoy arreglando la corte de acá. Ay, Pablo, no. Qué verde que sos. No vine acá a arreglar esto. ¿Tu amigo te hizo eso? ¿Y por qué sos ya mía? Es que no me di cuenta. Pero estoy arreglando la corte. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Por qué voy a estar arreglándolo si no? ¿Cuánto tiempo te llevó? Cuatro horas. No, igual acá, acá hay un patrón. Algo pasa con Pablo. Vos sos el patrón que te quedás con el Diego. Pablo, las minas, sus chicas y sus amigos. Algo pasa, obla pa' ahí. ¿Qué onda? ¿No serás vos? No, seguro serás. No, algo pasa. Algo pasa. Siempre que te guste una chica, estás con un amigo tuyo. ¿Qué comunicás? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es buena, ¿eh? Es buena. Algo pasa. Para vos no es buena. Pero bueno, me pasa eso. Vos lo acabás de decir. Sí. Me suenan todas las alarmas en este momento. Qué barrio. Como la del minuto, hagamos la radio, poné la vuelta. Esa me está sonando ahora. Y arreglando la parada. Alarma. Vos contento. Yo fui seguro que tenía algo que ver conmigo. Si no, no me vas a pedir. ¿Cómo le vas a pedir a alguien con quien no te dé mucha confianza? Que te arregle una máquina de pasta. Y a partir de ahí, cada vez que te pidieron un favor, dijiste, pero después. No, es que yo... Mal rojas ahí. Mal rojas. Yo no espero decir... Mal rojas. Mal rojas. Mal rojas. Mal rojas, mal. Mal, mal. Estuve como dos horas enojado con él. No, está bien. Y lo que digo es, si vos a un gil como yo le pedís que te arregle un lavarropa, vos sabés que me estás generando en el medio de una esperanza. Si no tenemos confianza, si me estás pidiendo decir, bueno, es una excusa para que vengas a casa. No, no, a veces te están usando de laburo gratis. Sí. Indignado. Es el consultorio industrial y sus rejas. No le respondimos a la chica. Ah, con... Decirle. La pastina rectificada. No, la cinta no está pasando porque en el medio tiene un sifón. Lo que te recomiendo es que tengas acceso a la parte de abajo de la bacha, ¿ok? Que seguro de tu mueble de cocina vas a tener acceso. Y vas a encontrar un socotroco. Un socotroco. Ese socotroco abajo tiene una tapa con rosca. Lo que tenés es tapado eso casi seguro. Pueden pasar un millón de cosas. La cinta no va a pasar tan fácil. Lo que necesitas es desenroscar eso. Ahí adentro va a salir... Dios y María Santísima. Escremento de orco. No, qué feo. Asquerosísimo. Sí, lo que queda ahí es excremento de orco. Guante de goma. Limpiás bien eso. Volvés a enroscar. Ajá. Sí, fíjate que cae bien sellado porque por ahí sale mucha agua. Y vas a ver cómo tu vida vuelve a fluir. Claro, ¿por qué la chica después de todo eso va a querer...? Estar... Claro. Ese es el problema. A nadie quiere bajarse un gordo transpirado tirado en el piso. Es que las cosas para arreglar están abajo de su millante. Y Rojas... Habría que tenerlas arriba las cosas para arreglar. Y Rojas, el amigo de Bobla, el piloto de avión. ¿En serio? ¿A quién te bajás, jirafa? Ah, al piloto. A uno que viene transpirado de cortar el pasto, de arreglar una máquina del pasto... Perdón, no, no. ...o al piloto de avión. ¿A quién te bajás, jirafa? A un piloto. Ustedes son personas medianamente queribles. Más o menos. Pero conozco un montón de gente a la que le caen horribles. Yo también. Sí, seguro. Rojas, nunca nadie me dijo... Rojas, mmm... Qué bronca, ¿no? Si se postula presidente de Villa del Parque mañana, Rojas... Lo votan. 92%... Y que lo voten. Y que lo voten. Hola. Insiste. Insisto. Hola, chicos, acá el Jerónimo. Sí. Jerónimo. Hola, Pablo. Tema de la humedad. Está re deprimido. Sí, para mí estás un psicólogo, ¿eh? Sí. Dale, Jerónimo. Fumos a Poluretano. ¿A dónde fueron? ¿Fueron a dónde? Poluretano. ¿A dónde queda? Hace tanto tiempo que vuelve a aparecer. La única solución que tengo es poner placas San Francisco del color de la pared. Mirá cómo tiene un chivo. Porque la verdad es que es lo único que se me puede borrar. Entiendo que tiene humedad en las paredes y que le quiere poner una pintura poliuretánica. ¿Escuchaste eso? Lo miro a Nacho. A ver, que le estoy hablando, no es a Sebania Julio. Ah, ah, ah. Es a Nacho. Tengo humedad. Sí, pero Nacho... Ah, espuma de Poluretano. Mirá, te voy a decir algo, querido amigo. Siempre lo decimos acá, la humedad es un familiar malo. Se te termina metiendo en la familia, sí o sí. Oh, Guido. No hay mucho para hacer. Yo sí tengo un sistema en casa que está funcionando a través de los años, que es por radiofrecuencia. ¿Te parece radiofrecuencia? Sí, es bastante caro, pero podrías compartirlo con tus vecinos, si tuvieses buena onda. Pero, bueno. La verdad es que lo mejor cuando tenés mucho humedad de cimientos es dejarla respirar, dejarla hacer. No querer controlarla, porque te va a ganar. Claro. Ella tiene paciencia, vos no. Es como meditación. Entonces, podés picar la pared hasta un metro veinte y ponerle cerecita, podés inyectarle, va a ir un montón de cerecita, poner el mío, qué sé yo. Pero no tiene solución. Yo, en la parte donde la humedad de mi casa estaba tomada a dos paredes, le generé una falsa pared adelante con placas antihumedad, pero no las que dijo el señor. No, lo falso no me gusta. Lo falso no me gusta. O sea, ya instalar algo falso, una cosa es que me dé cuenta que es falsa. Digo, ah, mira, pensé que era una pared y se trataba de cieguitos. Ahora, yo poner una pared falsa, me parece que le tiro mal a mal Feng Shui a la casa. Claro, a mí el Feng Shui no me importa, así que tengo dos paredes falsas en mi casa. No me gusta. No me digas cuáles son. Cuando vaya a tu casa no quiero saber cuáles son. Seba sabe porque yo no es del cuarto. No, a mí no me digas, ¿eh? No, no me digas, no me digas. Sí, es verdad. Me dijo, una Ine me dice, a Seba no le jodieron tanto. No. No. No, la verdad que te olvidás, al toque te olvidás. Son las dos paredes medianeras del fondo. No, no me digas, no me digas. Te olvidás. Y le dejé abajo, el zócalo no lo puse contrapiso, le dejé una respiración para que se genere una convección de aire y vaya secando con el paso del tiempo. ¿Dónde hiciste eso? Cuando nos mudamos, año 2008. Muy bien. ¿Cuándo empezamos esta joda? 2007. 2007, claro, en 2008 me mudé. Pablo Fábregas, consultorio industrial. Ya está Giselle Sousa Díaz con nosotros. Esto es Vuelta y Media hasta las 8 de la noche. La... No. Gracias.